El vicecanciller de Costa Rica, Alejandro Solano, recibió al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe de España, Fernando García, para repasar la agenda bilateral y estrechar los lazos de amistad y cooperación bilaterales. Solano y García coincidieron en los avances logrados en los proyectos bilaterales que alcanzan alrededor del 90% de ejecución del presupuesto asignado y son resultado del Programa de Cooperación Técnica y Científica Costa Rica-España 2015-2019. El apoyo que España continúa brindando a Costa Rica en el Programa de Cooperación Triangular permite a las instituciones TICAS transferir su conocimiento y experiencias a diferentes países de la región y que San José siga fortaleciéndose como oferente de cooperación técnica. Según datos oficiales, España es el socio comercial número 13 de Costa Rica a donde exporta frutas tropicales, café y azúcar y de donde importa trigo, automóviles y medicamentos.